Chavales, bienvenidos una vez más al canal, nuevo video. Y bueno gente, en esta ocasión regresan los reaccionandos, videos que a mí me gustan mucho grabar y a ustedes les gusta mucho porque han dejado muchos me gusta, se han suscrito mucha gente, que por cierto no se te olvide suscribirte y activar la campanita, dejan mucho su like que igual no se te olvide y pues la verdad vamos a ello. En esta ocasión vamos a reaccionar a Ulises Rivas, jugador de Pumas, nuevo fichaje, que viene procedente de Santos, que realmente llega libre, pero bueno su último equipo fue Santos Laguna y pues bueno, poco que decir, en teoría es el suplente, el reemplazante perdón de Leo López, posición que a mí se me hacía que Leo tenía que salir porque yo ya los últimos partidos no lo veía tan cómodo, se decía que rompió vestidor y tal, entonces pues bueno, creo que la salida era inminente, pero vamos a ver qué tal, no sé si vaya a cubrir tanto la salida de Leo, pero creo que es bueno que se refuerce esta área porque falló mucho la temporada pasada, prácticamente no teníamos media, pero bueno, y antes de empezar a recordar que obviamente es un video donde ponen las mejores jugadas de este personaje, yo sé que no por este simple video vamos a descubrir o pensar lo que digo, a lo mejor es más malo de lo que lo muestran, a lo mejor es mejor de lo que lo muestran en el video y pues nada, nada más ahí por resaltarlo, vamos a reaccionar, mi primera impresión, yo la verdad no lo conozco, no sé bien cómo juega, no sé bien si es del estilo de Leo, más defensivo, más ofensivo, vamos a reaccionar. Y bueno, empieza el video aquí con Santos festejando, aquí le dan indicaciones, creo que tiene 26 años, aquí toca bien el balón, su compañero la pierde, la recupera, pase sencillo, ok, aquí me parece que es el de Nero, sí, la recupera bien, se anticipa bien, no sé si es a Funes Mori, aquí una vez más la recupera bien, ahí el jugador del otro se hizo medio bolas, pero bien recuperado, buena la presión, aquí un pase largo, pues ahí más menos, aquí el pase, ok, bien, ahí ya el pase del delantero, va mal, pero ese bien, tiro a arco, bien, para el portero, pero pues tampoco era tan fácil, una vez más el trazo, el pase sencillo, un cambio de juego, si llega el compañero, sí, bien el pase, el cambio de juego, aquí la manda filtrado, el espacio era muy inminente, pero bueno, el pase es bueno, que luego suele pasar que no la dan bien, otro pase más filtrado, aquí la medio recuperación, bueno, atrás el juego del equipo rival, un buen pase, el compañero no la define, por Dios, después del pase, ahí buena barrida, a ver, primeras impresiones, a diferencia de Leo, una es que lo veo más recuperador, Leo según yo, según yo lo que veía, no recuperaba tantos balones, por eso estaba más meritado, pero en el toque se me hace un jugador que no se complica, la pasa y punto, sencillo, ok, un tiro contra el América, le gusta tirar, me parece que le gusta tirar, sus tiros no han sido de lo mejor, pero pues de menos van a portería y algún rebote lo puede aprovechar, Dineno, Diogo o el delantero que esté, aquí el centro fue malo, aquí no fue gol de él, bueno, pues creo que tuvimos el primer gol, ahí medio luchándola, pero ahí está el primer gol, como digo, recupera mucho, aquí estamos viendo, pero pues la tarea la hace bien, que es lo importante, parece que esa es su tarea, más recuperador, otro tiro, que se va por fuera, otro tiro, que ese creo que fue gol, pero fue, le cambiaron la trayectoria, otro pase largo, sí, yo creo que es más defensivo, pero no es defensivo como tal, o sea, sabe el arte de defender, digamos, pero, pero bien, aquí se incorpora más menos al ataque, eso también es algo que estoy viendo, no se incorpora tanto, pero cuando se incorpora, ahí está un gol, Giannini, no, cuando estaba Giannini Tavares, no, bueno, ahí, buen gol, ese gol fue de él, ok, de cabeza, bien, buen gol, buen gol, o sea, se elevó bien, pero, estos goles son muy viejitos, no sé cuándo haya sido su último gol, pero bueno, aquí tenemos los goles de este jugador de Rivas, que va a ser el próximo jugador de Pumas, y pues el video muy corto, como digo, a ver, vamos con las opiniones, y bueno, ya que acabamos la reacción, creo que es la primera vez que diría que no me sorprendió tanto realmente, como digo, en el video ponen sus mejores jugadas, incluso poniendo sus mejores jugadas, no me termina de convencer del todo, tiene cosas que se me hace que van a ser interesantes, y creo que con una oportunidad como esta de llegar al club de Pumas, pues bueno, creo que la va a aprovechar al 100%, entonces, yo creo que va a meterle mucha garra y entrega, y con su estilo defensivo, que como digo, aquí en este video pusieron muchas jugadas defensivas, como digo, no sé si vaya a jugar así, pero en este video que vi, el estilo es más defensivo, y si va a eso, me agrada hasta cierto punto, también es un jugador que no se complica, algo que yo siempre le critiqué a Leo, es que se me hacía un jugador que se complicaba demasiado, entonces, este, y me refiero que luego hacía tacones innecesarios, jugadas que para mí eran innecesarias, y que atrasaban el juego, aquí, lo poco que se vio, los pases rápido, y al espacio, y al jugador libre, y no se complica tanto, que eso va a ser muy bueno para la trayectoria del balón en jugadas de Pumas, vamos a ver también cómo juega Rafa Puente, pero de momento creo que eso es un punto bueno, pero como digo, no es nada sorprendente, sus goles son muy pasados, o sea, medio ubico, igual por los jugadores que había en esa época que salen en el video, Giannini Tavares, como decía, entonces, este, pues, la verdad, me deja mucho que desear, pero creo que es una posición, yo, lo que yo comentaba, es que espero pronto subir video sobre cómo sería mi Pumas ideal, así es que apoya el canal, deja tu like en este video, pero yo lo que quería comentar, es que se me hace que hay que contratar dos medios, uno, que sea un poco como él, que esté como, que entrando en partidos, a lo mejor alguno de titular, otro de suplente, y otro que sí sea como más fijo, como más titular, o los dos del mismo estilo, pero que se estén peleando, que haya una competencia, a mí Trigos, se me hace que le falta todavía un poquito, a pesar de que se fue de sparring a Qatar, y, pues, bueno, Marco García, que se me hace un gran jugador, más ofensivo, evidentemente, pero, estas últimas campañas, que sé que viene de lesión y todo, pero, no, no me encanta, la verdad, entonces, bueno, y con la salida de Leo, pues, creo que sí hay que reforzar de menos con dos jugadores, pues, nada, gente, creo que sería prácticamente todo, ustedes déjenme sus comentarios de qué opinan de Ulises Rivas, creen que va a ser solución, creen que va a ayudar, creen que viene a no hacer nada, déjenmelo saber, y, pues, poco más que decir de este jugador, le deseamos el éxito del mundo, obviamente, yo quiero que le vaya bien, nunca le desearé el mal a un jugador de mi equipo, entonces, pues, quiero que le vaya bien, ojalá que así sea, que tome un aire interesante en Pumas, que sea importante, o que sea alguien que de menos arriesgue el físico y tal, pero, bueno, esta fue la reacción a Ulises, siguenme en mis redes sociales, no se te olvide, te las dejo en la cajita de la descripción, y, pues, nada más que decir, nos vemos a la próxima, chau. ¡Gracias! 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 Gracias.